A continuación en las noticias de Canal 7, vamos a discutir un problema que ha sido un problema en el condado de Miami-Dade durante años. Dos veces al año, Miami-Dade County Homeless Trust cuenta la cantidad de personas que viven en la calle y refugios para que pueda comprender mejor el canse del problema de las personas sin hogar en Miami. Primero, hablamos de algunos de los hechos. La verdad es que a pesar de que el 2018 tuvo un mínimo histórico y mostró una disminución del 8% en la población sin hogar, todavía había 3,526 personas viviendo en refugios o en las calles. El 75% de las personas sin abrigo encuestadas eran hombres, el 38% de las personas sin protección y el 43% de las personas protegidas encuestadas indicaron que tenían una discapacidad incluida, la salud mental, el abuso de sustancias y o la discapacidad física. El 44% de las personas sin abrigo encuestadas indicaron que no tenían un fuerte de ingresos en comparación con el 27% de los que estaban albergados. Tanto las personas protegidas como las no protegidas indicaron que su mayor necesidad era la vivienda. Algunas personas del condado de Miami-Dade creen que las personas que no tienen hogar eligen vivir de esa manera y que es su culpa. Algunas personas... Algunas personas...